Perdóname, ¿te desperté? No, no, ¿cómo va? Y acá, me llamó Mariana, le agarró que quiere el taladro, ¿tenés a mano? Ah, sí, lo tengo arriba, vení. Buen día. Pobre, buen día. ¿Va, misterio? Sopa. Mi ex. Exocio. ¿Y qué andás? Sí, ahí. Me enteré que estás con la peli de Acosta, ¿lo esperas? Sí. ¿Y cómo va? Sí, qué sé yo, la cosa no fluye, entonces ya va a salir. ¿Qué pasa? ¿La etapa porro ya la pasaste? Uy, me fumé hasta la yerba mate, pero no hay caso, estoy en blanco. Ya va a venir la inspiración. Vení acá a inspiración, déjame mostrarte algo. ¿Y un tinker que se paga unos supermercados que por estos días tendrían que aparecer en todas partes? Escucha. Ahí está. Por eso yo tengo fe, lo tengo. ¿Vos te das cuenta por qué tenés oído absoluto, pero la gente no? No, déjate eso. ¿Sabés cuánto podré por este laburo? ¿Cuánto? ¿Y un día? ¿Cuatro cifras? Seis cifras. Hijo de puta. Por eso te digo, hacerme caso, a ver si. Agarra un tema que tenga la onda que estás buscando y le cambias el tempo. Lo haces más lento, más rápido. Le dejás la armonía, le variás la melodía. Listo. ¿Y eso es robar? Es el concepto del copio de la infuel. Es como querer pagarle a Newton cada vez que se caga una balzana. Usted dispone de 22 pesos con 3 centavos para la llamada que desea efectuar. Sí, hola. Banco Race Incorporation. Más que un banco, una familia. Gracias por comunicarse con Banco Race Incorporation. Mi nombre es Karina. ¿En qué puedo ayudarlo? Sí, yo he tenido entrevista con el señor Goldberg. Se transfiero al interno, aguardé, por favor. Gracias por comunicarse con Banco Race Incorporation. Mi nombre es Jeremías. ¿En qué puedo ayudarlo? Sí, Jeremías, yo quería cancelar una entrevista con el cliente de crédito. Se lo había las 14 horas. Se transfieren al interno, aguardé, por favor. No, no, ya me transfirieron. Ya me transfirieron. Gracias por comunicarse con Credit Corporation. Mi nombre es Viviana. Sí, Viviana. Mira, yo llamé hace un ratito y me tienen de interno en interno. ¿Qué pasó con el sector Reclamos? No, no me pases con ningún sector. No me pases con ningún sector. ¡La puta madre! No, 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 no. Bueno, señor Fons... FONT, F-O-N-T FONT, la verdad es que su situación es muy delicada, está muy atrasada en los pagos y por lo que veo acá, en los últimos tres meses, usted ha solicitado nuevos plazos de pago que no pudo cumplir. Sí, pero esta vez es distinto, estoy a punto de cobrar un trabajo muy importante. Acá figura un... un coderdor, la doctora Mariana Pestarlini. Sí, mi mujer, mi ex-mujer. Ah, estimo que ella tampoco se puede hacer cargo de la deuda. Estima bien, nos separamos y la casa quedó para mí, sí. Sí, claro, se casan jóvenes y después se arrepienden. Bah, somos prácticos. El banco lo que quiere es el dinero, no la casa. Eso es lo que yo dije, ¿para qué quiere mi casa? Hagamos una cosa, ¿podemos refinanciar la deuda una vez más? ¿Eh? Y conseguirle un último plazo de pago para que se ponga el día, pero es el último, una semana. Ah, si no cumple su propiedad va a ser rematada. No sabe cuánto se le agradezco. No tiene por qué. No se veía que más que un banco somos una familia. ¿No era? No. Bueno, te pasa que... Usted dispone de cero pesos con un centavos para la llamada que desea efectuar. No, sí, sí, no, 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 no basta, no, no, no. Digo, la melodía no es, ¿no? Así que algo nuevo no... Encontré algo que me parece perfecto para la película. Oh. ¿Y eso se puede escuchar? Sí. No, ahora. Está en proceso. No quería quemarlo, después te voy a escuchar algo que no está terminado y es peor. No, pero adelantame algo, Ezequiel, no podemos estar tan en pelotas. Tengo gente esperando, por lo menos decime qué onda es, ¿no? Bueno, mira, es una onda... Sería como los sonidos que se escucharían de alguien flotando en líquido amático. Una música líquida. Algo así, sí. Pero está mal, ¿eh? Nada mal. Uh, gracias. ¿Vos vas a querer pedirte alguna cosita? Ese que lleva. El salmón skin, salmón grillado, salsa teriyaki, sésamo. Me impresiona un poquito el envoltorio en el... Ah, pero ¿puedes pedirte algo sin nalga nori? Ah, para mí es un juguito de nori que está bien. Mirá, Ezequiel. Acá hay dos cosas que yo estoy defendiendo con unies y dientes. Tu música y el desnudo frontal de Lucho. Pero bueno, imagina que estoy hasta las bolas, yo tengo que tener un plan B. Plan B. Los productores insisten en que vea otras opciones, me estoy juntando con otros músicos, me estoy juntando con otras ideas. ¿Qué música? Sin nombre. No, no, sí, está bien. Sí, en tu lugar había lo mismo. No, quería que los opieras por mí. Te lo agradezco. Yo lo único que te pido es que me aguantes un par de días. No te vas a arrepentir, puede ser, te lo aseguro. Dos días. Dos días, muchas gracias. No te vas a arrepentir, puede ser, te lo aseguro. Dos días, muchas gracias. Dos días, muchas gracias. No tiene códigos, sabía que estaba trabajando con Acosta y le importó un carajo. Es un escenario, seguro que le mostró una versión remixada de la felicidad. A vos lo que te preocupa es que otro haga la música o que sea Nicolás. Pero mamá, me estás escuchando lo que te digo, Nicolás, mi socio, mi amigo me está cagando el laburo de mi vida. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! ¿Ya te lo he dicho? ¿Qué me tiene que decir? Que Antonio, mi marido, llamó. Llega el lunes. Ah, qué bueno. Tengo ganas de conocerte. Oh, él también tiene ganas de conocerte. Bueno, en realidad, de conocer a Santiago. ¿Cómo Santiago? ¿No le dijiste? No, todavía no. No te preocupes. Algo se nos va a ocurrir.